Enzo Trapani, artista, doctor, poeta, escritor. Gracias, gracias, gracias por estar acá. Puedo hablar, señorita. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buen día a todos. Bien, bien, bien. Escuchándese, por favor. Bueno, soy Vero. Vero Alonso, psicóloga. Acá está Enzo, lo traje desde el exterior. Se la acababa de nombrar que te teníamos en el grupete. Mirá, ¿cómo andas, querido amigo? Muy bien, muy bien. Qué placer verte. No, es un placer estar acá. Escuchame, decía la gente de Miami que proponga la compu, que estamos al... ¿Te pueden ver por la página? Sí, no, dejá, no. ¿No querés que te vea? Tranquila, no, no, no. Que el universo conspire. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias por estar acá. Y vine a estar con mi familia y a continuar con mi proyecto de promover y de hacer conocer a la gente lo que estoy haciendo por el mundo. Para la audiencia, yo soy artista, médico neurólogo. Hice y creé, he formado un nuevo concepto fusionando la ciencia con el arte. Para que la gente tome conciencia de qué tan importante es el medio ambiente en que vivimos para que no nos enfermemos. Porque básicamente el 90% de las enfermedades es producto de un ambiente tóxico. Pero no es solo lo que comemos, las relaciones que tenemos o el tipo de vida que tenemos, sino el ambiente interno que es nuestro pensamiento. Todo el mundo quiere estar bien, de salud, quiere estar feliz, pero el problema es que el principal enemigo es nuestro propio pensamiento. Ese es nuestro principal enemigo. Y además estamos comiendo plástico todos los días, ¿no? Ese es otro problema. Sí, todo un tema, ¿no? Estaba leyendo ayer todo un estudio respecto de la fauna itícola de nuestro río y que ha llegado, digamos, a los peces, pero también ya está en el cuerpo humano. Ya hay estudios en el cuerpo humano. Sí, nosotros comemos eso, sí, 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 sí. No, no, recién hablabas de la mente, ¿no? Que a veces buscamos un montón de cosas. Acá tenemos una psicóloga también y cuando... Siempre hablamos cuando hablamos de la meditación. Y mucha gente se imagina que meditar es sentarse y tratar de poner la mente en blanco y generar ese espacio. Y a mí se me dificultó un montón. Yo digo, ay, qué pena que no puedo meditar con mucha gente hasta que descubrí que meditar lo podemos hacer mientras estamos en el colectivo, mientras yo me quedo cinco minutos en el corte. Es llevar a la mente donde yo quiero llevarla. Cuando me asaltan esos pensamientos destructivos y que me angustian por alguna situación determinada, digo, no, cálmate porque se me va a subir la presión. Comienzan las palpitaciones, me empieza a doler el estómago, me empieza a caer la comida. Tal vez me tomé un asadito, comí un champán. Pero si tengo esos pensamientos, mientras como un asadito y tomo un vino con alguien, bueno, no lo hemos asado, voy a cuidar. Entonces, esos pensamientos son los que a mí hacen que me caiga mal la comida, como comúnmente decimos, hace que me sienta mal. Entonces, meditar, ¿no? Es llevar un poco la mente a esos lugares donde uno quiere estar bien. Exacto. Sí, como que somos adictos a sufrir. Y es muy difícil salir de eso, porque estar normal es estar en estrés. Y es el estrés, es el estrés emocional el que nos enferma. Eso es lo que produce proteínas tóxicas en nuestro cuerpo. Porque no somos víctimas de nuestro ADN. O sea, en la escuela de medicina nos enseñaron mal, haciéndonos entender que, bueno, tu papá tiene cáncer y vos lo más probable es que también lo tengas. No, 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 no. Nosotros cambiamos la estructura, expresión genética de nuestro ADN, en base a cómo pensamos y cómo sentimos. Mirá vos. A ver, repetilo a eso, por favor. Escucha. El ADN es una estructura que está dentro de nuestras células. Ese ADN, que es como un espagueti enrollado, forma el cromosoma, tiene una pequeña porción que se llama gen, los genes. Esos genes son la fábrica de proteínas de nuestro cuerpo. Nosotros nacemos con un mapa genético y esa estructura genética va cambiando en la medida en que vamos viviendo. Bien. La fábrica de proteínas son los genes. Esas proteínas están condicionadas a cómo nosotros percibimos el mundo. Fíjate, lo voy a volver a decir. La expresión o lenguaje genético de nuestra estructura del ADN está en base a cómo percibimos el mundo. Dos personas en un lugar igual. Una persona en un lugar igual. Estamos aquí en esta radio. La persona de al lado mío está viviendo, sintiendo, percibiendo el mundo de una forma mal. Está deprimida. Está viendo todo lo feo, lo malo que es este planeta. La persona de al lado de esa persona está percibiendo todo. Está alegre. Está optimista. Está positiva. Cada persona está generando proteínas diferentes. La que está negativa está generando proteínas tóxicas, que son las proteínas del estrés. Eso es lo que produce el cáncer. Eso es lo que produce todas las enfermedades crónicas. La otra persona, que está en el mismo lugar, está generando proteínas buenas. O sea, la medicina no cura nada. Lo único que hace la medicina es poner una curita. Por supuesto que si tenemos un traumatismo de cráneo, nos quebramos, tenemos que ir a poner el hueso. Tenemos que ir. Y toda la enfermedad aguda, fantástico. Pero todas las enfermedades crónicas, nosotros somos los que curamos esa enfermedad crónica, que es generada por un ambiente tóxico. Las enfermedades genéticas son muy poquitas, menos del 10%. Pero mucha gente dice, yo soy gorda porque mi mamá es gorda. Yo tengo depresión porque mi mamá también era depresiva. Si tu mamá tiene cáncer de mama, es muy probable que vos también lo tengas. Pero ¿por qué te lo autodefinís que también lo vas a tener? No, porque vos comes, pensás, vivís como tu mamá. Pero si vos te criás en Tokio y tu mamá en Santa Fe y nunca creciste con tu mamá, la predisposición del cáncer de mama no existe. ¿Cómo trabajamos la mente para que esos pensamientos se puedan...? Porque también es un ejercicio, así como el cuerpo. ¿Por qué? Porque uno para cambiar, para adelgazar, dice, bueno, tengo el tema de la nutrición. Para poder hacer músculo voy al gimnasio. ¿Qué ejercicio hago para que nuestra mente no nos lleve a esos lugares? A mí me parece que es muy importante lo que dice Enzo. Primero esto de tomar conciencia de que la carga genética existe, pero solo el 10% de la población, o menos tal vez, de la población mundial, enferma a causa de herencia genética. Y te pregunto otra cosa. El carácter, este que dicen, uy, salió generalmente las madres o los padres. Saliste a tu madre, saliste a tu padre. Ese carácter del carajo, esa forma ya no la vas a cambiar más. No es real. El carácter y la personalidad son algo que se modula o se cambia con esto que hablaba recién Enzo, nuestro medio ambiente. O sea, una persona que vive en un ambiente más rústico, por así decirlo, o más complejo, obviamente va a desarrollar un tipo de carácter que una persona que vive en un ambiente más amigable o en un clima cálido, los climas, los contextos. Bueno, todo eso determina de alguna manera nuestro carácter y nuestra personalidad, pero no es nada definitivo, digamos. Todo se puede ir moldeando y modulando. O sea, que no hay excusa cuando te dicen, y bueno, esa es la educación que recibí. No, no. Soy igual a vos, culpa tuya, soy así. No, para nada, para nada. Nuestros puntos de vista crean nuestra realidad, que es lo que decía él recién. Sí, la realidad está generada por nosotros. Nosotros que somos, la definición de realidad es el colapso de la onda por el observador. O sea, nosotros, para entender eso, me llevó toda una vida. En realidad, yo tuve que volver a hacer todo en la carrera de vuelta en otro país y como que volver a nacer para entender que todo lo que aprendí no era lo correcto. O sea, nosotros nos enfermamos porque pensamos enfermos. Yo no tengo ningún paciente que está sano mentalmente. Todo, por definición, se llama paciente. O sea, todas las... Consultantes, ¿no es verdad? Claro, claro. Lo que pasa es que justamente salía del hotel y una persona en el elevador me decía no, yo tengo que viajar porque mi marido ya tiene tres infartos y yo soy vieja, tengo 75 años. O sea, las palabras son vibraciones. El vocabulario es una vibración. Esa vibración lleva energía. Esa energía transforma la célula. O sea, hay que tener cuidado con lo que uno dice porque eso es lo que somos. Lo que hablamos es lo que somos. Una cosa importante es que es la mente controla nuestro cuerpo y nuestra respiración controla la mente. Le doy una pregunta para la psicóloga. Sí. ¿Un profesional autodefine a un paciente? A mí el psicólogo me dijo que soy esquizofrénico. A mí el profesional me dijo que soy bipolar. A mí el profesional me dijo que soy depresivo. Qué tema ese, ¿no? Los diagnósticos. Yo particularmente... A nosotros en la facultad nos enseñaron a hacer diagnósticos. A eso también. O sea, en medicina, en psicología nos enseñan a... El diagnóstico ordena la clínica. Nos permite a nosotros tener como una noción de por dónde vamos a ir con nuestro trabajo. Pero a mí modo de entenderlo, yo particularmente no le doy el diagnóstico a la persona. Claro. Para que no se cuelgue un rótulo. Porque donde esa persona dijo soy esquizofrénico, se frenó la cura, digamos. Se frenó el cambio. Porque quedó ahí anclado en el estigma, en el rótulo, en eso, en el papelito de que soy tal cosa. Eso me lo enseñaron mis primeros analistas en Rosario, que eran muy buenos, muy genios. Y ellos me dijeron, nunca, a mí como paciente... Se lo digas a tu paciente. Sí, nunca se lo digas a tu paciente. Obviamente que tenemos un perfil, porque ya nos autodefinimos por esta carga, esta falta de educación emocional que tenemos, de definirnos en pos de lo que son nuestras familiares. Pero me parece que por ahí que un profesional te diga, vos sos narcisista, vos sacás eso de vos. Es un estigma muy fuerte, sí. Sí, eso... Yo no estoy en contra de la medicina. Hay que creer en el diagnóstico, pero no hay que creer en el prognóstico. Claro. El prognóstico lo determina uno. Uno, o sea, en la medida en que dice, yo soy diabético, la diabetes se vuelve más fuerte. O sea, la mentalidad del rico económicamente es porque siempre ve el vaso del lado lleno. La mentalidad del enfermo siempre se está viendo esa persona enferma. Para empezar a cambiar hay que tomar conciencia de que uno quiere cambiar. Hay que cambiar el estado de vibración. ¿Cómo se cambia el estado de vibración? Ahí está, buena pregunta. Respóndale. ¿Cómo se cambia? Por muchos factores. Primero somos los que comemos. Tenemos que cambiar nuestra comida. No podemos, porque nuestro pensamiento es química y el alimento es química. O sea, cambiando el estado de nutrición te hace pensar diferente. Meditar es importante. Tener fe. Creer en uno mismo. ¿Cómo se hace para creer en uno? Hay que empezar a creer en uno. Eso es fundamental para cambiar nuestro estado de vibración. Porque la vibración es energía. Acordate que somos energía. Somos más del 99.9% de energía. Hay que cambiar nuestro estilo de vida. La gimnasia mejora nuestra química. La gimnasia es como tomar Prozac, un antidepresivo. Nos aumentan los niveles de serotonina. Nos mejora, aumentan los niveles de endorfinas. O sea, nuestro organismo genera todo lo que necesitamos para cicatrizar. Es lo que le digo a mis pacientes. La medicación alivia. El cuerpo... Sana. Repara. Es muy complejo hacer entender eso porque la persona siempre está dependiendo de una ayuda externa. Si no va al médico y no lo medicaron, me dijo que no tengo nada. Se siente ofendido el paciente porque si no le dan acerta de medicación, no se sana. Y la medicación te tapa. De eso voy a hablar en mi conferencia. Sí, mucho tiene que ver con... Ay, hay que ir a la conferencia, chicas. Sí, totalmente. Mucho tiene que ver, creo yo, con esto de los condicionamientos. Nos educaron. Hace siglos que venimos con esta lógica de la medicalización. Y esto es para vos. Te traje el libro... Ay, me muero. No, me muero. La píldora... No, pero está en... En español. En español ya. Miren. El libro de poesía... Ay, me muero. Para que lo vieses para vos. Esto también, ¿tú? Sí, sí, sí. Lo que hice... ¿Esos son completos así? No. Lo que hice... Todos somos completos. Lo que pasa es que tenemos que... Ah, me gustó. Dijiste que no, pero después dijiste que sí. Todo. Todo que somos completos. Lo que pasa es que... Por supuesto. No, no. Lo que he hecho es que he fusionado la filosofía con la poesía para cualquier edad. En cuanto a la píldora sobre la pared, lo llamo así al libro porque la píldora es mi arte, la pared es el ambiente. Es para que la gente tome conciencia de que tan importante es el ambiente. Luego de hacer exhibiciones por todo este planeta, me di cuenta que tener un cuadro lindo para que esté lindo el living room no es... No me llenaba eso. Por eso quiero que la gente cuando vea mi cuadro que sea un símbolo de conciencia, de que ese cuadro que ve, que es cualquier cuadro, cualquier arte, que sea símbolo de conciencia para que entender que el ambiente es que no cambia nuestra estructura celular. Ya vamos a ir, vamos a ir a la pausa, vamos a ir a vender y vamos a hablar de los colores, del ambiente, de esto que estás hablando de los cuadros, que vos sos un artista increíble. ¿Qué colores son positivos para... más cuando uno está en los hospitales, digo yo. Cuando la gente está más vulnerable, los niños, ¿cómo tiene que ser ese ambiente? Porque los ambientes enferman y los ambientes sanan.